Pero que rica cumbia Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Tu figura danzaba A la orilla del mar Y entre caña y esperma Yo impaciente esperaba El momento sublime De poderte besar Chiquita Mami Mamacita Yo veía el tiempo pasar Mas tu nunca viniste a mi Cumbia cumbia Orillas del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Mas tu nunca viniste a mi Cumbia cumbia Orillas del mar Que por ella te conocí Cumbia Cumbia En México Cumbia Ojo para el mundo Para el mundo Roo Grupo Maravilla La Robin Revilla La cumbia fina Uepa, que sabroso, que sabroso Uy, uy Compia Oye, Roby Revilla No, no, no Al final Al final de la cumbia Te busqué inútilmente Porque luego te fuiste Y no sé dónde estás Entre todas las cumbias Yo te busco insistente Porque sabré encontrarte Y de mí no te irás Chiquita Mami Mamacita Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia Orillas del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia Orillas del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Orillas del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Mas tú nunca viniste a mí Cumbia, cumbia Orillas del mar Que por ella te conocí Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido